¿Puedo ir a trabajar, güey? ¿Eh? ¿No tienes préstamo o no tienes préstamo, güey? No soy vaco yo, güey. Mira como el otro también. Le copias a los adversarios, se llama adversarios, se llama adversaria. Adversario o adversaria. Ese dinero que se presta. Se regresa otra vez. Haz de cuenta que se regala. No, se regresa otra vez. Se regala, porque... No, 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 se regresa. Yo todo el dinero que presto... Se regresa. Lo pierdo el dinero yo. Nunca me pagan. Se regresa. Bueno, se regresa porque Dios te lo da, no para que me lo paguen. No, Dios no, no meta a Dios. Uno, si yo pido prestado, yo lo tengo que regresar. Ya me des mucho, entonces. ¿Pero cuándo le pido prestado? Ya pues, le presto a uno y no se acuerdan, pues, el problema. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Usted me ha dado? Yo no le pido prestado. ¿No, una vez pidiste prestado? Pero ahorita sí le estoy pidiendo, pero ya la otra vez, a todas las demás, no. No, no, ella está loca, es ahí que está el remate, la garra de juego, ya no entiendo, no entiendo.